Tijuana, Baja California, ni la jornada electoral puso un freno a los hechos violentos en la ciudad donde se han registrado cuatro homicidios y el hallazgo de una cabeza humana cercenada. En la colonia Lomas del Valle, un hombre fue ejecutado con balazos en la cabeza cuando se encontraba en la carretera antigua a Tecate. Gustavo Adolfo Briviesca Gallegos, de 31 años, murió tras ser atacado a tiros en una barbería de la colonia El Rubí, ubicada sobre el bulevar Fundadores. En la colonia Buenavista, delegación Mesa de Otay, Luis Gerardo Núñez Ceja fue encontrado sin vida al interior de una tienda de conveniencia. Un hombre fue acribillado en la colonia Huaycura y murió esta mañana en las instalaciones del Hospital General cuando recibía atención médica. Mientras que en la colonia El Soler se reportó el hallazgo de una cabeza humana al interior de una mochila, no se reportan detenidos relacionados con los hechos, en esta nota, Tijuana homicidio violencia hallazgo cabeza humana cercenada a balazos.